...en Junín. Un hombre discutió con su mujer e intentó atropellarla. Bueno, la atropelló, él intentó suicidarse, pero no lo consiguió. Está detenido, por supuesto, por intento de homicidio. Quiso matarla y la mujer sobrevivió. Una denuncia que llega desde Junín, y que tiene como protagonista a un militar, que intentó matar a su mujer atropellándola con el auto, después de una discusión, cuando ésta se fue de la casa en una moto. Después, y desconociendo el destino de la víctima, el hombre emprendió una carrera por la Ruta 7, donde quiso suicidarse, chocando de frente contra una camioneta que venía desde Capital. Bueno, ninguno de los involucrados en este accidente grave de tránsito sufrió lesiones de consideración. Todo empezó, aparentemente, cuando la mujer intentó alejarse de su marido, con quien había mantenido una discusión fuerte. Tomó su auto, luego su moto, y salió con rumbo desconocido. Pero su pareja, un militar que presta servicios en la guarnición local, se subió a su auto, un Peugeot 306, y salió enfurecido atrás de ella. A la altura del soldado argentino, y Edison la atropelló. Sin ver lo que había sucedido, huyó a gran velocidad. Claro, la intención era asesinarla, teóricamente. Sin duda. Huyó a gran velocidad por la Ruta 7, se fue hacia la dirección que lleva a Capital Federal, donde intentó quitarse la vida, ocasionando un incidente de tránsito. Ahí estamos viendo cómo quedaron los dos vehículos involucrados, completamente destruidos. El hombre, como les decíamos, ahora se encuentra detenido, acusado de intento de homicidio. Está ya a disposición de la justicia. ¡Suscríbete al canal!